Iván, ah, no me señalan que campo de Iván No me señalan que campo de Iván No me señalan que campo de Iván No me señalan que campo de Iván, la verdad Pero es cero para ti Cero para ti Cero para ti Va, lígatalo Que yo te caque Si, claro Si, si, vaya, vaya Que reú, si, vaya Pa수 Pa ב� ¿Qué es lo que pasa? 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 Se lo refleja el otro aquí Bueno, mucha ventaja ahora mismo, hermano Yo creo que es un flow de la caña un poco a llevar teniendo en cuenta lo que pesa aquí Es más ligero, ¿no? Sí, pero con la cabeza además ¡Chulo! Yo pensé... ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Ah! Ahí puede ver, que a lo mejor ya no ha ganado, pero no sé Tiene poco venta, pero si a ganar le mete el bombazo El bombazo... El bombazo... Bueno, tiene... Tiene giro y de plantar la esquina y todo ¿La lanza? Del... Tentai De Michu y de... Que sobra tanto... Porque es que... Te lo hace... Te pokea el escudo y después al lanpear Te da el escudo pokeado y hace... O sea, que te haga gusto... No sé... O sea... ¡Oh! Bonito mira... A ver, tiene que plantar el tiroides... ¡Oh! Suso se filtea... Porque no se va a ganar el joystick... Eh... Y solo la piedra... Si... 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 Aguita, eh... Llegándose a los rayitos... Madre... Que harto para tirar... Calabazas... Oye... ¿Dónde está el tiroides? Que gajón... Otra... Otra... No tiene tiroides ahora mismo... No tiene tiroides ahora mismo... ¿Marco todo lo que tiene nada? No me idea... Uh... Bueno, segundo, un buen enfermar ahí... Lo hallársela aquí... Ok... Bueno, y ya está... Estás por ahí... Suso, ¿Dónde está poniendo caminando? No, no se agarrá... Con lo pequeñito que es, eh... Le pasó la cama así... Sí... Un par. Un par. ¿Está remontando por ahora su fibra? ¿No va a decir un cierre montador de todo y vas a la partida? ¿Qué es el mundo? ¿4? ¿Se lo lleva? ¿Se lo lleva? ¿No? ¿Buena de ahí? ¿Por qué se lo lleva? ¿Está teniendo mucha gente? ¿El rival todavía te queda un partido? ¿Sí? ¿No vamos a poner? ¿5? ¿6? ¿Qué te queda? Está tirando mucha caña. ¿Se tiene un rival? ¿Es más? ¿Se lo lleva? ¿O no? ¿Se lo para ahora? ¿No? 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 ¿Qué es esto? 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 Ah, no. ¿Y tiene que ser aquí? Bueno, vamos a ver. Marco cambia a Pich. Brandon mantiene Pichu. Ponganlo en una abra, por favor. Sí, eso iba a ser, pero esto es tu hombre ahí. ¿Vamos a ver? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué sacó la ventaja ahora? ¡Uy! ¡Uy! ¡Muchubo! ¡Isotown! ¡No lo mencioné! ¡Espera! ¡Isotown! ¡Ah, no! Está con el... ¡Claro! ¿Vale? No sé yo... No sé yo... Caminar es como... Pero yo pensaba que no iba a colocar Esto es... Esto es 3 ¿Cuándo ha sido 5? La siguiente No, la siguiente no, la siguiente Ah, vale, que no están aquí todavía Sí, sí Seguieron por ahí Yo ese, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué? La tuya con la cerveza con la monta Si, si termina ahora... ¡Uy! Buen fire ahí para quitarle Y aquí también ¿Y aquí? ¿Cómo que fue contra ver? ¿Uy? ¿Y en India? ¿Uy en India? ¿Uy en India? Dice mucho carrocito Pero esto es... El diseño previsivo ¡Ojo por ojo! ¡Ojo por ojo! ¿Dos pasión y Aspar que están jugando? ¿Dos pasión y Aspar que están jugando? ¿Dos pasión y Aspar que están jugando? ¿Dos pasión y Aspar? ¿Cuatro? ¿Preguntas? ¿Dónde terminaron? ¿Dónde terminaron? ¿Dos pasión y Aspar? Bueno parece que va a ser un poco más ¿Pues no tenemos ganas de que matar? ¿No tenemos ganas de que matar? ¿A ti y a Ovo? ¿Pues vete a jugar con Ovo? ¿Vete a jugar con Ovo? ¿Ve? ¿Vete a jugar con Ovo? ¿Pero es que no hay más que jugar? ¿Vete a jugar con Ovo? ¿Márcala ahí como jugando porfa? ¡Uff! ¡NO VALADY! ¿H nonprofit3DXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDX